No los desaparezcan, que se pongan a pensar que ellos no nacieron de la tierra, tienen madre. Y si les gustaría que su madre estuviera en las condiciones que estamos nosotras, que me entreguen a mis hijos y que entreguen a todas esas personas que tienen con ellos. Yo a uno no me importa lo que les hayan robado, lo que les hayan quitado, yo no voy a levantar ningún juicio por eso, ni voy a decirles nada en lo absoluto. Pero sí, su vida que la respeten, porque la vida, todo lo que nos la dio, nos la puede quitar. Y ellos van a ser responsables de todas esas criaturas que están sufriendo, esas esposas que están esperando a sus esposos, todas estas madres que estamos con este dolor, esos hermanos que están sufriendo, se sienten mutilados porque no tienen cerca de sí a sus hermanos. Y yo quiero mandarles ese mensaje a todas las bandas delictivas. Si tienen problemas con el gobierno, si tienen problemas entre sí, yo les he dicho que se den en la madre ellos, pero ¿por qué llevarse las manos entre los pies a gente inocente? Yo siempre que hablo de mis hijos no puedo contener, porque es de la única manera que mi corazón descansa, a lo mejor con el llanto. Si mis lágrimas no nos conmueven, les pido de favor, o en la forma que ellos quieran, que me entreguen a mis hijos y a los hijos de todas estas personas que están desaparecidos. Porque yo hablé por todas, me comisionaron para eso, y estoy dispuesto a seguir en la lucha. Gracias, doña María. Gracias, doña María.